¡Chicos, pa' todo hay! ¡Tranquilos! ¡Tranquilos! La cosa que de acá nadie nos saca, porque confíen ustedes, en cada uno de ustedes. Pero bueno, como ustedes han visto, ha habido todo el percance, la gente maleante, en el cual la juez desistió en no llevar a cabo el proceso. Se frustró la diligencia. La intensa humareda del frustrado desalojo cubrió de ceniza la cuadra 12 de la avenida Nicolás de Piérola y tres manzanas a la redonda. Por seguridad, personal de defensa civil de la comuna provincial y la policía acercaron la zona, restringiendo el tránsito a vehículos y peatones. Pero los más afectados fueron los negocios aledaños que tuvieron que suspender sus labores. Vemos que están amenazando con balones de gas. Hay balones de gas, hay perdigones, probablemente armas de fuego. Eso es algo que ya la policía debe tomar cartas en el asunto. Perjudicando aquí las urbanizaciones, San Fernando, Mochica, y no sé qué espera la policía, porque hasta la policía está que se está con el pañuelo, todas esas cosas, ya debían de actuar. ¿Los vecinos no pueden salir de sus casas? No saben, están encerrados y están sacando a sus niños de por allá venidos y están sacando a sus niños todos para otro lado. Como ciudadano vengo a recoger un encomiendo y qué encuentro ese escenario. La contaminación crece, ellos se exponen adentro. Yo no sé la verdad qué esperan. La actitud de los revoltosos hacía temer lo peor, pues las lenguas de fuego se hacían cada vez más intensas, lo que obligó al personal de defensa civil a evacuar a los trabajadores de este grifo ubicado a solo unos metros del terreno en disputa. Los daños también alcanzaron a algunas viviendas que terminaron afectadas por las piedras y vidrios que arrojaron los revoltosos. Este fuego hemos sido testigos de que ha sido provocado por ellos mismos, las personas que están dentro, así que es una total irresponsabilidad. Estamos evacuando lo que es el grifo, hemos perdido la presencia de los extintores, hemos puesto en lo más cercano a lo que el fuego se está presentando. No se puede trabajar por la inseguridad que hay. Usted que fuera, mira las piedras que viven, usted que fuera para el día que viene y abrieran las puertas y llevaran todas las cosas. Yo alquilo, sino que he venido a ver mi puesto, nada más. Pero ha tenido que cerrar su puesto usted. Sí, ha tenido que cerrar porque mire cómo está. No es justo que afecten a los vecinos y justamente tenemos acá un grifo que está arriesgando lo que puede suceder en estos momentos con este incendio peligroso que está habiendo. Estos son los delincuentes que contratan para que hagan el escándalo y tiren piedra. ¿Siguen tirando vidrios? Bastante cuidado porque cuidado con la gente que están tirando y están insultando de adentro, que se está viendo, están insultando. Los policías solo se limitaban a observar impotentes mientras los sujetos los desafiaban. Los efectivos tuvieron que soportar por más de dos horas el humo negro que cubría el cielo y que generaba una preocupante contaminación. La policía tuvo que retirarse para que los desadaptados depusieran su actitud. En tanto, los vecinos pidieron que los responsables sean sancionados por desacato a la autoridad, perturbar el orden público y exposición de personas al peligro. ¡Suscríbete al canal!